hola amigos y amigas ahorita este es un nuevo video y ahorita les estoy mostrando mi planta bueno la verdad ya creció bastante y la verdad si me preguntan de que va a ser es entre melón o sandía bueno la verdad ni estoy de cuáles son estas hoces así que no tengo idea de cual sea de a dos o miren lo grande que está esto es lo que mide aproximadamente bueno es lo que puede llegar y la verdad no no sé qué tipo de planta sea esta así que miren lo grande que está y se me preguntan por qué trae esto blanjito porque es que es como una plaga que se acumula entre las plantas y eso debería quitarse y si es bastante grande y bueno son de que ya mostrar es mi planta de lo grande que está ahí bueno nos vemos en el próximo video y si me preguntan dónde está esta botella y puse pedalitos porque para que no se cayera y si bastante grande bueno si quieres cuidar una planta y que crezca como la mía necesitas poder bueno meter en tierra primero y después echar agua y ponerle canción y decirle cosas bonitas así cuidas a tu plantita y si así va a crecer y va a estar así como la mía y bueno eso es todo lo que voy a mostrar en el video así que chao nos vemos en el próximo video cuídense amigos y amigas y espero que estén bien así que bye y